...de dedicarse directamente a la Euro 2000, teniendo en cuenta que Irlanda no pudo derrotar a Macedonia. Empataron 1 a 1. Neil Queen sacó ventaja para los irlandeses, pero en el minuto 89 del partido iba a llegar la igualdad para los macedonios por intermedio de Stavrebski. Precisamente Macedonia, una de las repúblicas...